Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 2 de Conker Buforday, del recopilatorio Rari Replay. Está aquí Conker que está cabreado porque no estamos jugando con él. Así que vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Hemos abierto... Hemos abierto varias partes. Vamos a bajar con precaución. Que luego vienen las tortas. Por aquí se podía subir uno... Sí... Ah, aquí vamos a hablar con alguien majo. Hay por aquí alguien majo, me parece. Bueno, no, vamos a entrar aquí directamente. Pues esta parte era bastante graciosa, ¿eh? ¿Y ahora nos quieren matar? No, 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 no. No, no, no. Sí, no, 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 no. Créito de por aquí. Eh, 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 okey, no, no quiero hacer nada. No quiero ir ayer. No puedo llevar acá. Sí, aquí se ideas. Si, que te crees que no os he pillado ya Espera por ahí Aquí había una Vale, por aquí no puedo hacer nada de momento Vamos a A darle caña a estos ¿Qué haces en mi hogar? No, nunca, es un pincel de pincel Nada de aquí, ¿no? No, soy del siglo XXI No reconozco tu tipo Por eso concluido que voy a caer tu todo este hogar como no hay mañana Voy a caer mi hogar en tu hogar Están tus padres relacionados? Como antes que se casaron? Ahora me quiere pegar ¿Cómo era? Era... Había que hacer algo raro Ah no, no había que hacer nada raro Había que hacer que... Que se los cargara Ahí estamos ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! Me está haciendo ahí un combo que flipas tú Bueno, veo la cámara que se le ha ido para el otro lado Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí estamos Pero mata alguno Ahí estamos ¿Vienes o qué? He, he, hey ¡Tú! ¡Hey, hey! ¡Vamos aquí! ¡Yéjoo! 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 ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Yéjoo! 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 ¡Hai! Ahí estamos A ver, el pequeño, el pequeño, el pequeño Y ahora, el mediano este. Ahí estamos. Yo he visto algo de mierda en mi tiempo. Y eso es lo malo, 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 malo que he visto. Sí, sí, es muy malo. Como lo he visto, fue abismal. Y tú eres malo, malo, malo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Se mató? Porque eso es lo que recomiendo. Sí, sí, se mató. Y, Matt, tenemos una ropa aquí, ¿verdad? Tenemos una ropa. Sí, tenemos una ropa. Ahí vas. ¿Qué tipo de amigos eres? En ese caso, voy a matarte a mí. Voy a matarte a mí ahora mismo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¡F*** a ti! Claro, eres un palo. ¿Qué estás haciendo? Eres un estúpido. Bastardo. ¿No tienes cuello? No tienes cuello, ¿no? No tienes cuello, ¿no? No tienes cuello, ¿no? No tienes cuello, ¿no? Ya lo he dicho. ¡Suscríbete! Ok. No creo esto. No parece que tenga cuello en cualquier descripción. En realidad, no tengo un esophagus. ¡Oh, little die damn! I's gonna be up here for some time. ¡No! 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 Y así mi nemesis... ... está derrotado. Sí. ¡Ojo! ¡No! 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 I have to wander around, aimlessly, boom, boom. Mola, mola, mola. Bueno, vamos a ver. A ver qué le ha pasado. Hey buddy, can you spare me a dime? Hey buddy, don't ignore me. Oh, they always ignore me. Hey! Oh, what do you want? Do you know, in my own country I am a king. Oh, really? Yeah, that bitch threw me out. Apparently the hive keeps getting stolen. I don't care. Couldn't fit in the thing anyway. You've seen how fat she is, bitch. Now I'm reduced to the states of a bum. Well, yeah, anyway, I gotta go now. You're like the rest of them. I ain't gonna tell you about the big breasted babe then. The big what? I thought that might have got your attention. She's lovely. That's why the wife kicked me out. All I want to do is pollinator. Oh, she's got stigmas like you wouldn't believe. What do you mean? I thought you said you had big... Yeah. Over there. Behind us. Hang on a second. Breath. She's a sunflower. Yeah. What did you expect it to me? She's a sunflower with a big breath. Well, she's saying that there's a very good girl. And she says... This is a flower. You've got to help me out, buddy. I don't know what I'm gonna do. And she says... 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 It's very easy. To seduce her is very easy. Let's see... You... Well, it's true. Maybe we can talk first with her. Hey, uh... Can you help me out here? There's a guy over there. He said... You want to... Something to do with stigma? No, I'm sure. You pollinate? That's a bit strange. But... No way. Oh, that big tail of yours is far too tickly. No, no. No, no. Get that big, long, hairy tail away from me. It's all very sexual. Do yourself, man. Mmm. Be like that. It's all very... It's all very sexual. Well, let's see... Let's see... Let's see... Let's see... Esto es lo que querían. Ahora tenemos que llevar las abejas a la flor. Ahh! No drop! What are you doing? Tickles! Tickles! Stop it! Tickly bee. You're pacifist. And you only like to tickle bees. Ticklish flowers. Like sunflowers, maybe? Hmm. Hmm. I think I got a plan. ¿Qué tiene un plan? Vení. Let's wait. Ah, yeah. I think they work. Oh. Looks like I need more. Hmm. Where could they be? Necesito encontrar más... ...abejas y traerlas. A ver por donde había más. A ver por aquí no. Parece que no hay más. Ah, bueno. Pero sé por donde puede haber. Ah. Sé que puede haber por aquí arriba. Creo que son tres. O cuatro grupos de abejas. Mira que hay otro. Y creo que había otro en el tejado. Ahora miraremos lo del tejado. ¿Y el otro grupo? Se me han perdido. Por el camino. Sí, se me han perdido. Sí, se me han perdido por el camino. Tengo que ir otra vez a por ellos. Vale. Tengo que ir más despacio. La cámara me está gustando muy poco. Que va... Ah, pues no. Deben estar allí ya. Ey, ¿no había una... Una forma de mirar en primera persona? No. Bueno, pues vamos al tejado. Y por aquí abajo no había nada, ¿no? Hola, qué hostia me he dado. No, por aquí parece que no hay nada. Pues está cerrado. Vale, bien. Vamos al tejado. A ver si por aquí había algo. Sí, aquí hay algo. Venga, vamos, chavales. Joder. Me pego unas pedazos de tortas. Muy seria. Creo que no había nadie más. Creo que ya está, ¿no? Quedaba alguien más. Mejor hay que hablar con este. No. Falta alguien más. Tiene que haber alguien más por los tejados. Joder. Venga, sube. Me cuesta más subir a Conker. Joder. Venga, sube. Bueno, ya me subo. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, va, 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 va. Pumba. Vaya hostiazo me he dado. ala para el otro lado joder es que es que no me acuerdo cómo era no puedo mirar para arriba así ahora ahora puedo mirar para arriba ah vale es que por ahí se debe salir si estoy haciéndolo mal estoy haciéndolo mal 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 bueno vamos a hacer otra cosa vamos a subirnos aquí a la caja esta bueno de verdad me acuerdo yo que la animación esta era un poco rara vale el dinero aquí como te caigas la liamos ay 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 ahí estás no la hemos liado y al bicho ese no le podemos matar ahora así que tenemos que salir la hemos liado ya 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 si sé dónde estás ahí va y estos no me diga que hay que hacerlo otra vez todo ah pues sí hay que hacerlos otra vez todos pues qué bien bueno de momento voy a hacer primero esto bueno necesito que se abran más más zonas del juego a ver venga paso de los murciélagos a tirar cuchillos a tirar cuchillos esto sí mola a abajo ahí estamos me encanta ahora sí y ahora qué pues ahora mueres tú porque me apetece ay ahora sí no pues me ha costado eh y ahora qué tengo que bajar pues no sé bajaré pues me encantará lo que tú lo que eso es maldito 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 porque hay que has to repito todo lo que yo digo no yo no repito todo lo que digo sí yo, sí de hecho perdón mí perdón yo LLC pues gracias Sr. Skell yo estaba a caer ahí con mi cabello pequeña es como una de los ¡er construyos me gustó ya Ah, sí. En todos modos, ¿qué vamos a hacer con este hombre aquí? ¿Qué quieres hacer con esto? Yo haré cualquier cosa para ti, porque eres mi mejor amigo del mundo en todo el mundo blanco. Um, solo un momento. ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿qué exactamente tienes en cuenta? ¡Bueno, ahora! ¡Suscríbete a la parte de aquí, y vamos a ir por un rato! Sí, bien, pero no tengas ideas ricas ahora. Esto es solo un significado para un fin. No sé de lo que estás hablando. Pues nada, vámonos. Y vamos a poner. Vale, tengo que ir más cerca. Ahí estamos. ¡Que se quema, que se quema! Hola, ¿qué leñazo me ha metido? Vale, tengo que cogerle por detrás. Que suene mal, y tengo que cogerle por detrás. ¡Ay, ay, ay! Pues le he dado, le he dado. No me han dejado ni moverme. ¡Oh, vámonos! No me han dejado ni moverme. Unальнымnitoditoditoditoditoditoditoditoditodito.... Yo quiero que lo encuentro y lo escuchas que hay. No me he dado. UItero man sloppyum. IACA, SUBACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC… Ah, ah... Oh. Ow. I think I hurt my leg. Oh, no. Ah. Esto me acuerdo perfectamente de la última vez que lo hice Creo que lo subí el año pasado o este año A principios Bueno, la música de Terminator Bueno, una copia Me encanta Vámonos, vámonos Tenemos que hacer que dispare a una de las tuberías ¡Hala, qué hostia nos ha dado! ¡Vamos! ¡Dispara aquí, hombre! Yo creo que había que traerle... Sí que había que hacer alguna movida con... Ay, creo que había que traerle aquí al agua Ay, ay Ya empezaba a dar vueltas Ahora he empezado a hacer una movida Creo que... No me acuerdo Había... Había que hacer algo De saltar y darle a la B o algo de eso A ver, a ver Ahí estamos Ya le había que correr Ah, nos tiraron otra vez misiles, creo Vaya leñazo que nos ha metido Y otra vez ¡Ven aquí! Ven aquí, malandrín Ahí estamos ¡Hola, chaval! Pero, 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 ¿qué es esto? Vale, la única que no está rota es esa de ahí ¡Ahí va! Uy, 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 uy! Ven aquí, ven, 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 ven... Ven, ven, ven Sí, sí, salta Salta una vez más Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos y ya se le ha quitado las ganas de aplastar a la gente y ahora tengo que subir a toda leche porque se va bueno, tengo una idea ok, vamos a ver hey, la llave ahí vamos, ¿qué es nuevo? es un tipo de frío, ¿no? no, no es tan malo, por lo tanto ¿qué crees? sí, es genial ¿qué crees? no, es genial y ahora sube el agua, tenemos que buscar y me deja tirado ah, ya sé lo que hay que hacer, ya me acuerdo era por aquí, exit por ahí va subiendo el agua si lo dejamos así tenemos que salir del agua e ir cortando los cables ahí fuera y creo que hay más hay más cables hay cable ahí y creo que habrá algún cable más hay un cable más tocando por ahí si hay un cable más tocando por ahí ese no es pero bueno, si lo corto uuuh, lo he cortado, chaval qué suerte ah, mira dónde está el cable joder ahí estamos ya está pues creo bueno ahora sube más el agua bueno, ya me han cambiado la cámara mira, mira cómo sube el agua ahora ahí ahí, dale ahí estamos que más queda aquel cable de allí que le vamos a dar así ahí, 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 ahí ahí estamos y ahora para dónde ahora ya te da igual ahora ya da igual para dónde ir ah, no, hay que ir por allí si es ahí, no allí bueno, pues hemos salido bien a ver, y este hombre qué eh, qué pasa, troco hey, hey what about me? mira lo que hemos conseguido here I am you greedy bastard qué cabrón pero por qué sois tan malos who wants to be a millionaire? me, actually vamos a darle por aquí creo que por aquí nos van a dejar por otra parte esta en la zona que tenemos que ir poco a poco hay que tener cuidado en esta zona mira dónde están las otras abejas las que me faltaban, bueno y aquí hay aquí hay abejorros de estos que hay que pasar justo 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 para que no te caigas ni te maten ni nada por el estilo pero por qué por qué pero por qué hostias no me ha dado no me ha dado pues yo que sé por qué vamos, no me ha tirado de puro de pura potra y aquí tendremos otro a ver dónde a ver dónde da la vuelta antes wow lo bueno que en este juego me van a matar alguna vez pero es por las zonas hay algunas zonas un poco yo creo que da la vuelta muy rápido uff ese no me ha dado miedo de milagro miedo me da miedo me da vale parece que tarda más joder no tarda nada tarda muchísimo aquí no se le ve ala que va cambiando la a tomar por culo yo paso así como quieras ahí da igual allá que voy pumba que te apareció ala 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 que bien y ahora como soy así tengo que ir a por las abejitas uyyyyy uyyy yo estoy emocionándome mmmm mucho sabía yo que me están ahora cambió otra vez la música se había quedado ahí como como si estuviésemos en los confines del universo eso. La cámara va... La mejoraron bastante en el Conquer de Xbox. Es el mismo juego, una remasterización. ¡Otra vez! ¡Venga, vamos! Yo y mis saltos. Yo y mis saltos. A ver si en esta serie no me quedo en los mismos sitios atascados que en la otra. Porque me acuerdo que hay una discoteca, distoqueca, iba a decir. Anda, que yo también... ¿Eh? ¿Qué pasa, chavales? Espera, ¿me estáis diciendo que tengo que hablar con...? ¿Que tengo que hablar con la colega, esta amiga vuestra, para que os vengáis conmigo? ¿Me estáis diciendo eso? Bueno, pues nada. No pasa nada. Ahora se habla con ella. Uy, 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 qué mala pinta tiene esto, pumba. ¿O contigo? Buah, me estoy pegando unas leches. A ver, ¿tengo que hablar contigo otra vez? ¿En serio? No, contigo no. Pero contigo sí tengo que hablar, ¿no? Sí, que ella habla contigo, hombre. Que sí, que ella habla contigo. Me parece bien. Me parece bien que me digas todas estas cosas. Sí, ahí, ya está. Y otra vez. No se puede pasar esto, en serio. Ah, vale, ya está. Vale. Voy a ver a por vuestras colegas que están aquí arriba. Voy a ver si lo hago todo. Sin el tirón. Ahí va, tú. Ahí va, que me piño. ¡Hala! ¡Hala, chaval! Me he desintegrao. Me he hecho fosfatina, tío. Ay, de verdad, que ahora me voy a la... No me he acordado de esto. Más mi prende. Ya, eres tú. Tu eres muerta. Ты muerta. Más muerta. Más muerta. Más muerta. Más muerta. Más muerta. Me he acheté This bloody ridículous contraption. ¿ gadgets qué quizás esta fue la idea? Bien, hola, eh, mi nombre es Greg, el Grim Reaper, y no te ríos. ¿No eres un poco corto para ser un Grim Reaper? Bueno, ¿cuántos Grim Reapers has conocido antes, amigo? ¿Qué debería parecer? Sí, eso es un buen punto, bien hecho. Ahora, vamos a ver, ah sí, conquistar, su nombre? The Squirrel. The Squirrel, The... Oh, bloody hell, you would have to be a thudding Squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. It's like those bloody cats, such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yes, apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I'm told. They don't even get paid very much. Apparently, Squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. So I'm not dead. You're dead, but not quite. Right, well, I'll be off then. Just you wait, smartass. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say, chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right. Distributed around your little world are these tail things. Squirrels' tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Um, well, it sounds a bit strange, but okay. Strange? The best bloody deal you're going to get to, little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Bloody things. I hate those bloody cats. It's the best game in which they explain how to save and how to achieve more lives. It's the milk. It's very funny. And now, we're going to where we've died. A ver si we have to talk again with the petard of... No, pero, pero, espera. Esto no, esto no me gusta. No, no, espera, espera. Que sé lo que pasa luego. Joder, macho, vaya, vaya leñazo me meto, eh. Que quiero que veáis esto. Nada, que tengo que hablar con ella otra vez. Menos mal que ya sé pasar las escenas. Ya, muy bonitas las escenas. Me encantan las escenas. Sí, que ahora vamos, ahora vamos. Ahora te voy a rescatar. Vale, pues vamos a hacer el mismo proceso de antes. Vale, no. Con la de veces que me habré pasado este juego y que siempre acabo en las mismas zonas igual, en que no veo. Vale. Grabamos por aquí. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, uy. Uy, lo que ha faltado para que me pegara la torta padre. A ver, ahora. Ahora vamos a hacer así. Ah, ya, eh, pa... No, no, no. La idea es... Vale, bien, bien, bien. Parece que de esta voy a salir. Parece que de momento, de esta salgo. Bueno, de momento. Con mi ejército de abejas. Venga, ya estamos. Ya estamos todos. Oh, ya voy. Ah, ya, parece que funciona. Oh, parece que necesito más. Mira que tengo que ir a hablar con el otro. O no, o me faltan todavía. No puede ser que me... Ah, sí. Creo. No, ¿dónde me faltan? No me pueden faltar. O sí me pueden faltar. Vamos a ver. Uno se va por aquí. Joder. Eso sí, el frame rate anda un poquito chungo la emulación, eh. Anda, mira. La emulación anda un poco chunga. Ahora, para mí. Creo que por aquí había más abejas. Creo que por aquí había más abejas, eh. O sea, ya sé dónde están las otras. Me cago en todo. Claro. Sí, ya sé dónde están. Ya decía yo que me faltaba una. Claro. Mira dónde estáis. Espera, será una caída de nada. Ya está, ¿no? Yo creo que Star está, ya. A ver tú. Mangurrian. Joder. Pues yo no veo más, eh. A mí que me lo expliquen. Que yo no veo más. Vale, me da igual. Pues nada, vamos a dar otro rulo por aquí, pero vamos. Pa' dónde puede estar, ni idea. Y es que si me salgo de aquí, me van a decir cosas. Cosas feas. O sea, que tiene que haber más por aquí. Más abejitas por aquí. Pues ni idea, tío. Ni idea de por dónde puede estar. Mira que lo he hecho veces esto, pero. Como no, como no se ha... En las zonas estas de aquí. Pero vamos, no creo ni de coña. Seguro que está en el sitio más fácil, más... Más sencillo. ¡Tan, tararán, tararán, tararararara! Menos mal que la música es buena. Y no, acabo tarumba. Uy, 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 casi me mato. Pe, 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 pe. A no ser que alguna no se haya cogido. Mira. No sé. Ah, bueno, sí. Sí. Digo, joder. Digo, no, me dejo alguna. Uy, casi me piño para abajo. Si no hay más. No hay más, no hay más. ¿Qué más queréis que haga? O sea, vosotros decirlo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hago? ¿Me suicido otra vez? Ufa, a la toma por culo. Bueno. Pues, como... No sé. No sé dónde están todas las abejitas. En el siguiente seguiremos. Porque nos hemos ido muy largo, muy largo, muy largo. Esto. Esto se nos ha ido mucho. Se nos ha ido de las manos. Así que vamos a dejar aquí el capítulo número 2 de Conker Barfur Day. De la colección de Rare Replay para Xbox One. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguirme en Twitter. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!